¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis González Flores, Teniente de Araen. Teniente, cuéntanos. ¿Qué le ha parecido su trabajo que está desarrollando acá en PIT? La comuna de PIT para trabajar es muy buena. Es un sector muy amplio. Lo único malo es la poca colaboración muchas veces de la comunidad. No en el sentido de que se interpongan a los estructurales, sino el miedo a denunciar. El miedo a denunciar y también la poca colaboración que hay entre los vecinos. Eso es muy importante. La prevención parte por los vecinos. El PIT es que lo que le pasa a un vecino o al otro no es muy importante. Cada uno vive su mundo y eso nos va en prejuicio de que los delitos por robo aumentan en los sectores y con ello conlleva el aumento de los delitos en el sector. La comunidad muchas veces ha dicho que ustedes realmente a nivel de eficiencia en la prevención del delito o ustedes no son eficientes. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Mi percepción siempre va a ser defender a los míos, pero también tengo que considerar que son 492 kilómetros cuadrados para antiguamente, hasta antes del 21 de abril, un carro policial que trabajaba 12 horas diarias. Entonces, muchas veces la eficiencia se veía disminuida, los tiempos de respuesta eran demasiado altos y la gente tenía una percepción de seguridad casi mínima. Muy pocas veces me iban a creer. La comunidad, bueno, la comunidad no tiene por qué saberlo, pero es bueno que a raíz de esta entrevista lo sepan, a contar del 21 de junio nosotros tuvimos un aumento de la dotación de casi un 30%, lo que conlleva que nosotros ahora estemos trabajando en base a turno de 8 horas diarias, ya andan dos carros policiales y dos motos por turno, más un carro de apoyo de la vista de comisaría, lo que significa mayor presencia policial en la... mayor presencia policial, mayor fiscalización y por ende, una disminución importante en los delitos de la comisión. La percepción en este momento de la gente en el mes de agosto ha sido que ha habido una ola de robo, como mucha gente lo ha mencionado, sí, y que ustedes realmente no están haciendo nada, pero usted nos cuenta al revés, que si han habido detenidos, ¿quién nos puede hablar sobre eso? Mire, con respecto a lo que usted le está preguntando, bueno, la estadística, la matemática es simple, no hay una matemática que no sea exacta. En base a lo mismo, nosotros este mes tomamos detenido a un joven en especial, que está sindicado en al menos 15 robo. De la ola de robo que usted me habla, hay un joven que está sindicado en 15 robo. ¿Cómo se puede saber el nombre de él o las chacas? Es Gavito. Gavito. Es Gavito. Con respecto a lo mismo, nosotros tuvimos la buena suerte de tomarlo detenido, o la mala suerte en este caso, de tomarlo detenido cuatro veces. De las cuatro veces, entré oportunidades de la fiscalía, por parte de la fiscalía. Una cuarta vez, con la última detención que ocurrió el 10 de este mes, el 10 de agosto, esta persona pasó a presión preventiva por 45 días, por considerarlo, después de que me hizo robo, un peligro para la sociedad. Sin ir más lejos, hemos estado tomando constantemente detenidos por robo, y solamente en esta semana que pasó, o de la semana del día... ¿Cuánto va? ¿Estamos en la semana de...? 20. De la semana del 18. Perdón, de la semana del 11. Hoy día lunes 20, llevamos 7 detenidos por robo. ¿Y fragantes? Flagrantes. Hemos... el fin de semana, recién pasado, el sector del... del Wingance, tomaron dos. Se tomaron uno acá en el... en el... uno del restaurante. Se han tomado otro en la... en lo que es la línea Virginia Super Casó, en Majada. Y hemos tenido, en ese sentido, hemos tenido una buena labor. Lo que pasa es que muchas veces, es una labor silenciosa que la gente no tiene por qué saberla, porque es nuestra pena. Nada más que eso. ¿Cuánto es la cantidad de denuncias que hay de acuerdo a la cantidad de robos que ustedes han podido contatar de acuerdo a las personas que han detenido? Si hacemos la comparación... La cantidad de robos con detenidos han sido 11. Solamente en este mes. Solamente en este mes han sido 11 detenidos por robo. Ahora, la cantidad de denuncias han sido 79. La cifra negra no la manejo. La cifra negra es la gente que no denuncia por temor o porque no le importa o porque el valor de la especie que les sustrajeron es ínfima y no quieren denunciar. ¿Y la relación de los detenidos con la relación de las denuncias tienen que ver en...? Concuerda. ¿Concuerda? Concuerda. ¿En qué porcentaje aproximado? Yo creo que en un 90%. En un 90%. El módulo operandi es similar en los robos. Los horarios, los tramos horarios donde se efectúan los robos también son similares. Las especies que sustraen son una especie de fácil traslado y de fácil venderla en ferial libre, en poblaciones. Son especies chicas pero que al fin de al cabo siguen siendo robos. ¿Cuántas de estas personas que ustedes detienen pasan directamente a ser detenidas y a ser encauzadas por los robos y las denuncias que tienen? Bueno, nosotros yo creo que del 100% nos detenidos un 95% pasa a control de detención. Lo que no significa que queden en presión preventiva. Lo que no significa que queden en presión preventiva. Hay otros factores que los ve la Fiscalía que es la intachada la conducta anterior, no haber sido detenido, no haber sido condenado anteriormente, un montón de situaciones que no van, no nos corresponde a nosotros como un lugar de dinero interpretar o cuestionar. Pero de los robos, de las personas que quedan realmente detenidas y liberadas de acuerdo a los presuntos autores que entregan a la Fiscalía, ¿cuánto de ese porcentaje queda nuevamente en la calle? 95%. 95%. Solamente tenemos un 5% y en este caso vendría siendo dos o tres detenidos los cuales pasaron a presión preventiva. El último fue que está a 45 días en la cárcel Santiago I en espera de su juicio oral. El Gavito, ¿cuál es la situación actual del Gavito? El Gavito se encuentra en prisión preventiva en la cárcel Santiago I por un periodo de investigación de 45 días. Después de esos 45 días va a ser nuevamente formalizado y presentado en un juicio oral las pruebas y vamos a ver en qué situación va a ir. Si va a ser condenado o no va a ser condenado. Es un caso un bien emblemático que tenemos nosotros acá en la tenencia porque esta persona fue sindicada, nosotros la buscamos por varios días y no la podíamos encontrar a tal punto de que ya el robo cabía, la gente oye, a ver si el Gavito está en el cerro y esto y esto. Lo logramos tomar detenido en su momento, tenía una orden de detención vigente desde los juicios de San Antonio por robo a lugar habitado donde fue puesto a disposición del tribunal que andó en libertad volviendo a los dos días tuvimos una denuncia por robo después se le sorprendió conduciendo un vehículo que no mantenía el cargo por robo pero se le puso una infracción por conducir vehículos motorizados sin licencia amenazó a Carabineros con un arma fútil pasó detenido puesto en libertad al otro día por parte de la Fiscalía a los dos días después lo tomamos detenido por amenaza de muerte en PIF a un familiar pasó detenido vio quedar en libertad y el día 10 de agosto fue sorprendido en el interior de un domicilio o sea él pasó por 6 domicilios fue detenido en el número 10 en la parcela número 10 de la rinconada principal quedando a disposición de la Fiscalía y en esa oportunidad sí después de 15 robos lo dejaron detenido Fiscalía las anteriores veces ¿por qué los dijo por qué los soltaron? No ninguna explicación esa explicación no me la da nada más a mí esa explicación solamente ellos en el tribunal cuando están siendo formalizados por los cargos es lo que lo que está habla la conversación que entablan ellos en el tribunal y de ahí a nosotros no nos se nos informa como nosotros ponemos a disposición de la Fiscalía bien digo de Fiscalía los detenidos se los entregamos como gendarmería y de ahí nosotros nos desligamos del procedimiento en sí nos hacemos un seguimiento en este caso en especial hicimos un seguimiento por una situación teniente mucha gente de acá de Pirqui dicen que ustedes van detrás del parte cuéntenos este procedimiento de revisión de vehículo cuál es la finalidad la finalidad de la revisión de vehículo no es el buscar el parte si bien es cierto muchas veces son infraccionados por andar sin la documentación requería para conducir un vehículo o no la portan o la tienen vencida eso no conlleva de que el carabinero fiscalice en un afán de prevenir el robo ¿por qué de la fiscalización? al fiscalizar un vehículo nosotros tenemos la certeza de que el vehículo no lleva nada en su interior que puede haber desvalijado en tanto una casa nosotros perfectamente podemos fiscalizar una camioneta que vaya cargada con una especie de un hogar y nos lleva al salvoconducto señor su especie ¿de dónde viene? empezamos a atascar dos sueltos para atrás y podemos llegar a la detención de un posible autor de un robo entonces la gente se molesta y no no lo ven por ese lado solamente ellos piensan que nos sueltamos buscando el parte situación que no es así ¿cuántas de estas se han logrado detener por robo o narcotráfico gracias a este procedimiento? efectivamente tuvimos dos detenciones por microtráfico en el sector del chalaco hace poco más de un mes por parte del personal de la tenencia y tuvimos una recuperación de una especie de una casa de los guingales que había sido robada producto de la fiscalización ¿estos vehículos eran de la comuna? no, eran de personas de personas ajenas a la comuna que pueden Teatro San Bernardo Wynn personas de esos lugares estaban viniendo al sector de Pirque otra consulta ¿cuántas de las personas que ustedes están deteniendo han detenido en estos momentos son de Pirque y otras personas que vengan de afuera? yo creo que el 10% de Pirque es 90% inferior a Pirque tenemos bastante gente de Cuelta Alto San Bernardo Wynn que son los sectores más aledaños y un 10% diría yo que es de Pirque Teniente por último se debería que mandarle un mensaje a la comuna de Pirque ¿cuál sería su mensaje en este momento? que nos colaboren que nos colaboren que denuncien que se acerquen a la cara de dinero nosotros estamos para ayudarnos no para perjudicarnos y que las puertas de la oficina están abiertas de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana yo estoy todos los días acá en la tenencia en caso de cualquier consulta o duda que tengan en caso de cualquier petición pueden venir a hacer acá yo después de las 10 de la mañana me van a ver en la población así que eso más que nada muchas gracias no hay de que